¡Fuerpos bienvenidos! ¡Hijos de rock and roll! ¡Le saludan los hallazos de la noche! Yeah, everywhere I look around ¡Gracias! 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 Get up Get up Get up Get up Get up Get up Get here Get up Get up Get up Get up Do you remember The end ones ins so long What was in the mind Liverpool ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!